Bueno, vamos a probar Stila. Cogí 200 gemas, tío. Qué bien, muchísimas gracias, tío. Gracias. ¿Qué lleva? Medi. ¡Ay! Buena, Julio. ¿Crees que ahora los dioses como Kuchu y la velona están mejores? ¿Crees que ahora los dioses como Kuchu y la velona están los dioses como Kuchu y la velona están los dioses como Kuchu y la velona están los dioses? No me jodas que el Pao se está haciendo el Blue, tío. Joder. ¿Cuánto quita ese? Bueno, le gastamos ulti. Voy a quedarme ya que soy. Nada, tírame más habilidades con cero manada, por favor. Tírame otra, tírame otra, ven. Bueno, vamos a probar el libro. Genghis. A ver si están ricas esas Mikoms. Bien. No sé cómo está el match-up contra la gorda. Porque no voy a poder dar la ulti nunca. Él tiene buen poke también. Y encima no veo. Voy a guardarme la ulti. Seguimos destaqueando ella. Supongo que si el Lay le mete un combo, lo podré matar. Se ha pillado la puta tablet. Quita mucho, tío. Yo también, pero su habilidad es más fácil de dar. Sí, esto sí, ya no puedo. No, 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 no. 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 Joder, como se mueve la gorda, tú Joder, no doy nada Menos mal Quedarle un poquillo de básico Porque no sabía si lo iba a matar del... Del 2 Pero se me ha olvidado que quito un huevo Y no lleva defensa al 1 Así que... Bien para mí Eso nos va a beneficiar que no lleve defensa ahora Yo lo voy a completar ya Me piro Full Gengis Voy a ir a por Divina A ver si llego a las mids Nice No me quita nada Uh, está para mí campeón No me importa con el Messi Vogue No sé si lo puedo matar No me ha visto, creo O qué coño ha hecho Me lo llevo ¿Esto cuándo sale? Ah, que se lo acaba de hacer Bueno Pues bien, ni tan mal Vamos a hacer Blue Igual debería haber presionado Nada, que luego me invade en paz Que luego pasa lo que pasa Ups ¿Cómo pongo el juego en español? No lo pongas Vamos a hacer Divina el 2 Está haciendo de defensa a él La verdad que la estilo Le ha quitado un carajo, tío Hostia puta, tío Hostia puta, tío ¿Qué es lo que es con la desfila? Ahí Bueno Me sirve Qué rico daño, tío Arturo en Conken no sirve Ni en Conken Ni en Jaws Ni en Duel Ni en Arena Ni en Enlash Bueno, en Enlash Salvable Vamos a hacer Divina Croños Y luego vamos a por el Obsidian del Tirón Ese pago me hizo esa build Me estaba pelando Hostia, verdad El Poli No, pero ese pago no se hacía el Poli Voy a hacer que yukee y ya Y ahora cuando tenga el 1 otra vez Joder Se ha quedado yukear para allá Vamos a robar eso Ah, pidanos esto también Si llevamos un poquito más de cooldown Vamos a hacer midcams Los cofres no sé dónde en coño salen No sé si el pavo No se ha hecho los suyos Nah Pero va a quedar y ya Y hacer el Bish al máximo ya Para tener full cooldowns Total, no tengo nada más que comprar El Fiel le quita mucho O sea que estás en contra de Chucky Aquí les en ranked Bueno, a ver Correcto ¿Cómo va a hacer eso? Ah, no lo tenía que haber pillado Bueno, está bien Hemos casado la Medi ¿Por qué he muerto? ¿Por qué no ha muerto él? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué? Tiro las Bish O sea, tiro las Bish Las he tirado pre-Bish Y aún así Ha tirado el knock-up Y me ha dado el knock-up ¿Pero qué cojones? O sea, literalmente he tirado las Bish De pre-Bish Antes de que el pavo me tirase el knock-up O bueno, no sé si ha sido así al final Pero por lo menos en mi cabeza era así Voy a tirar Bish ahora Y aún así me ha dado la puta ulti, tío En fin Vamos a hacer eso Llega full Divine Divine supongo que para el... Supongo que para el Kalyz Que el Kalyz está fuerte Vamos a tirar la torre aquí Bueno, vale, bicho Cura la torre ¡Puño, verdad! Aquí me voy a tirar 36 segundos ¡Vaya! Tío, esa mierda tiene demasiadas habilidades Tío Tengo que juguear 28 cosas, tío En los CD, ¿en cuánto es? Uf, demasiado No sé si me puedo hacer esto No sé si está hecho Voy a tener que ulti a la torre Voy a tener que ultiar al pavo a huir Vale, el pavo no... Ha querido pelear Vale, pues pillamos full obsidian ¿Cómo se cura la torre con el excepter ese? Si veo al pavo curando a la torre Doble defensa me quedo calvo Un puto boystone se me va a hacer Vale, vale, vale ¿Veis? He aprovechado muy bien ahí los culons de la bitch Más el genji No sé si me muero de una hostia Voy a ir a... Voy a hacer ready ya No creo que pueda hacer fire con esta vida Qué pena En fin Eh... No sé qué me hago de último Poli, I guess Voy a ver si me puedo pillar la mierda esa del medio Y seguir curando la torre Julio, escucha musiquita la buena Por supuesto que sí ¿Veta de qué? ¿Yo sois imbéciles o qué? Si me hubiese hecho... Ah, vale Veta él Pensaba que decíais que por no haber ido al fire, tú Bueno Aquí me voy a ativar Esto la verdad que es muy guarro, eh En Conquest Da igual un poquillo Pero en... En duel Está demasiado OP No me jodas ¿Por qué puedes hacer esto, tío? No tiene mucho sentido, la verdad Estaba uno la torre, casi, ¿no? Y la he curado full prácticamente Vale, eso ha estado bien, más o menos No sé si... Ah, creo que no le he gastado nada Vamos a hacer esto Ya, va a quedar aquí ya Vamos a pillar esto Se ha pillado una Aegis Está haciendo esa mierda Yeah No me jodas No me jodas No me jodas Lo va a hacer esto Nice Bien Dejamos el fénix tocado Supongo que podría haberlo ido a tirar, ¿no? Con esta wave De hecho, creo que he llegado todavía, ¿no? Bien Vamos a hackear Va a estar complicadete ahora Sin beats, no lo puedo matar El bar no tiene fénix tampoco Pero bueno Siempre es más complicado atacar Vamos a hacer nuestra vaina A ver si le puedo meter un blink en la boca Aquí hay mi blink Oye, ¿por qué estoy a uno de vida? ¿Por qué ha matado un combo y medio? Oye, ¿alguien me puede explicar dónde está mi blink? ¿Qué se me ha quedado estancado en el fénix o qué, tío? Jue Con los nuevos wars se parece una castaña Sí, no los he probado todavía No los he probado todavía Ni los voy a probar En fin Obvio el botín de 3K Voy a hacer el fire A ver si me puedo pillar otra vez esto A ver si le puedo meter un blink aquí Y lo mato GG La verdad que está muy bien en fila en duel No me imaginaba que le pudiera ganar una Ixel Creo que tenía bastantes cosas para contrarme Y se ha hecho una build bastante guarrona también Pero bueno, creo que la build nuestra ha sido más acertada Así que... Guay La verdad que no hemos fallado prácticamente ninguna habilidad Así que guay Me ha gustado Punto positivo Más facilidad el uno de Zila ciego No, no, no No, no Gracias.